¿Qué pasa monstruos? ¿Cómo estáis? Yo de puta madre porque vuelve el frío y por fin me puedo poner una chaquetita. Continuamos con el modo carrera. Habíamos traído a Takefusa Kubo, un crack, nuestro padre, y ahora el próximo partido es contra el Real Club Celta de Vigo. Comienza el partido. Jugamos en balaídos. Bueno, vamos, vamos. A tope ya. Fíjate, Kubo, el sprint que se acaba de echar. Vamos, Maxi, que es uno de los grandes fichajes de esta temporada. Para Tiago Almada, que está un poquito verde, pero bueno, y la tiene Rubén Alcaraz. Te echamos de menos a la vida, Real Rubén. Puedes tirar desde ahí. Palo. Tonali para adentro. Jugado en porbanda, chicos. Pasecito de la muerte. Chandro Tonali y 0-1. Puede que sea el primer gol, además, que hemos metido esta de Empolada. Creo que sí. Podría haber sido peor, chicos. Nos podría haber marcado Yao Aspas y tener al Community Manager de la Liga durante cuatro semanas recordándonos que Yao Aspas es buenísimo. ¡Oh! Menuda jugadita. ¿Cómo la hemos montado, eh? ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Cubo! ¡Para adentro! Bueno, 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 bueno. ¡Qué manera de sacar el balón, eh! ¡Qué manera de sacar el balón! Estamos aprendiendo a jugar de una vez. ¿Os imagináis? Porque no me estáis viendo las manos, pero tengo aquí el mando. ¿Os imagináis que yo en realidad no estoy jugando y he contratado a alguien que sí que sepa jugar para que empecemos a ganar de una vez? Podría ser real. ¿Qué despejes es este? Hola, Salisu, por favor. ¿Puedes jugar? Gracias. Que me está gustando la defensa esta temporada, eh. Noto a Escudero bastante bien. Joaquín Salisu ahí siendo dos dioses dorados. No sé, me está gustando. Me está gustando lo que estoy viendo. El centro del campo lo noto bien, lo noto fresco. Maxi Gómez, que todavía no ha marcado con nosotros. A ver si eso puede cambiar. La tiene Maxi, que va a hacer alguna pijadita. No, va a hacer la pijadita, la que puso a cubo, fútbol de salón, penalti. Penalti, que va a tirar, por cierto, Maxi Gómez. Pero ya sabéis lo que me pasa con los penaltis, que no sé cómo tirarlos, chicos. Es que no sé cómo tirarlos. Vamos a ver, Maxi, ¿dónde estás? Aquí. En la primera jornada también tuvimos un penalti y no lo supimos tirar. No, joder, mira, de verdad, de verdad, no entiendo cómo se tiran los penaltis. Me voy a tener que ver tutoriales de cómo tirar penaltis en el FIFA, porque ahora hay que estudiar para jugar a esto. ¡Take! ¿Está Maxi Gómez? No. Está negado, ¿eh? Maxi Gómez está agafado. ¡Gafadísimo! ¡Qué empate más injusto, por favor! ¡Qué empate más injusto, por favor! ¡Vamos, Steven! ¡Steven! ¡Que en el FIFA estás muy vivo! ¡Steven, en el FIFA estás vivísimo! ¡En el FIFA estás vivísimo! ¡Madre mía! ¡Steven Plaza, que creíais que no estaba! Y cuando te crees que las cosas van por aquí... Por allá, a parte de Steven Plaza, se hace la jugada que emocionó a Messi y a Cristiano Ronaldo juntos. Y ahí está. Marcando Steven Plaza. El... 2-3. A favor del Real Madrid en Balai 2. Lo celebramos con un chándal de gitano. Y ahí está, chavales. La victoria. Fui a 2-3 frente al Celta de Vigo. Tuve que sacar a la bestia parda. A la verdadera Pantera. No sé qué es Steven Plaza. Ahí estoy deseándole muchísima suerte al entrenador del Celta. Habíamos sacado también a Marcos Andrés. Lo que pasa es que no lo habíais visto. Pero... Fíjate ahí. El hombre del partido. ¡Qué pasada! Segundo clasificado. Real Valladolid, club de fútbol. Dos partidos jugados. Cuatro puntitos. No es moco de pavo. Estamos bastante bien. Hemos vendido a Ben Arfa. Hemos rechazado una oferta por Kiko Livas. Y el siguiente partido es contra el Valencia, que además va líder. Se juega el domingo. Y el lunes se cierra el mercado de fichajes. ¿Por qué no intentar traer a Jawad Eljamic, el último fichaje del Real Valladolid, a ver cómo es en el FIFA? Se puede hacer, si queréis que lo haga, poniéndolo abajo en comentarios. Y yo cumplo vuestros deseos. Esto es así de sencillo. Y aquí estamos en el José Zorrilla, frente al Valencia Club de Fútbol. Primer clasificado contra segundo clasificado. ¡Menudo partidazo, Paco! Vamos, Thiago. Thiago Almada. El Thiago de verdad la puede centrar. Aparece por ahí Maxi Gómez. Y gafadísimo Maxi Gómez. No falla. Estamos aplaudiendo el gafe. Otra. Falla otra. ¿Cómo puedes fallarme eso, tío? A un metro del área. Mira el policía, que te va a detener por malo. Por malo. Muy bien, Luis Pérez. Muy bien, Luis Pérez. Vamos, Taquefusita. Taquefusita. ¿Cómo juegas, niño? El pasecito precioso para Thiago Almada, que se queda solo dentro del área. Ahí puede tirar Thiago. Nada, aparecen cuatro. El muro de Trump. Y no se puede. Ojo, ojo al despeje ahí. Teníamos que haber pescado. Teníamos que haber pescado. Fua, cómo nos estamos gustando. Nos estamos gustando, Thiago Almada. Otra vez Maxi. Pues nada. Maxi no sabe rematar. No sabe rematar. Muy bien cortada la contra. Muy bien cortada la contra. Muy mal cortada la contra. Muy bien cortada la contra. Fuera de juego. Fíjate, Icardi en el Valencia. Y Maxi Gómez en el Real Valladolid. Me encanta FIFA. Es muy real. FIFA es muy real. Vámonos. Ahora es cuando tenemos que hacer daño a nosotros. Aparece ahí por la banda Tony Villa. Claro que sí. Que es una bala. Es una bala. Vamos a ver Tony. Vamos a ver Tony. Vamos a ver Tony. Y fuera. Tío, me pasa una cosa en jugadas de banda que no sé nunca cómo terminarlas. O sea, jugadas de banda me refiero a cuando la tiene Thiago Almada o la tiene Tony Villa. Buscan la profundidad casi hasta la línea. Y no sé qué hacer. Si pase de la muerte. Si jugármela con ellos. Me quedo bloqueado. Voy a ser sincero. No sé qué coño hacer con la pelota cuando la tienen Tony Villa o Thiago Almada. Pero sí que sé qué hacer cuando la tiene Take. Cuando la tiene Take. Jugoncito Take. Hola, por favor, Valencia. ¿Podemos jugar a algo? ¿O te vale el empate? Gracias. A ver si puedes dar el pase bien, Tony. Ese es el pase. Ese es el pase. Me la voy a jugar. Nada, fuera. No va ni a puerta. Creo que no he tirado ni una puta vez a puerta en todo el partido. Bueno, aquí tenemos las estadísticas. Cuatro tiros a puerta. Demasiado. Empate a cero. Así que nada, chicos. Queda solo un día para que termine el mercado de fichajes. Y si queréis que traiga algún fichaje o haya Waddleyamik, por ejemplo. O la última intentona por Weissman. Lo que vosotros digáis, ponedlo abajo en comentarios. Y vamos viendo qué podemos hacer en este modo carrera Real Valladolid FIFA 20. Si te ha gustado, ya sabes, suscríbete, activa las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!